Bueno, y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Alba porque hay más novedades. Está declarando la madre de la víctima, de acuerdo a la información que tenemos. Juan, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Quise, para vos y para Adri. Exactamente, en estos momentos en Fiscalía está declarando la mamá de Milagros, esta joven de 17 años que denunciaron los familiares. Bueno, y ella también amplió su denuncia en la mañana de hoy, en donde lo que relatan es que esta joven lamentablemente sufrió un abuso por parte de un joven de 19 años que se encuentra detenido y que mientras justamente efectuaba esos abusos o cuando terminó, en realidad efectuó esos abusos, le golpeó con un martillo, específicamente lo que dijo el tío hoy esta mañana temprano cuando dialogaba con nosotros, que le golpeó con un martillo o una masa, sería. Y que por lo menos hasta el momento no encontró la policía este elemento que sería fundamental para comenzar las primeras pistas a poder entender qué es lo que pasó con Milagros. Ahora en Fiscalía sigue declarando la mamá, donde está presentando pruebas, primero pruebas que son mensajes, más que nada que este joven le habría mandado a Milagros, momentos o días antes de que ocurra este ataque, en donde la amenazaba. Eso es lo que nos confirmaron los familiares y además también para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió ese día, más allá de que Milagros estaba sola en su casa. En realidad es una pieza que la mamá le compró para ella, ella estaba sola en ese momento en el interior. Cuando ingresa este joven, la ataca brutalmente a ella y luego se da a la fuga. Esta joven fingió desmayarse para de esa manera poder salvar su vida, porque la intención de esta persona era directamente quitarle la vida. Luego cuando ella finge que esté de mayo, él se da a la fuga del lugar y es ahí donde pide ayuda, ingresan los vecinos y familiares y llaman rápidamente a la ambulancia, que es trasladada hacia el Hospital Perrando, donde permaneció internada todo el fin de semana. Ya el día de hoy Milagros está en su casa recuperándose de a poco de estos golpes que recibió, pero mientras tanto comienza la investigación para poder determinar cómo ocurren estos hechos y el porqué de este salvaje ataque. Juan, hay muchas dudas frente a los diferentes relatos. Por ejemplo, llama mucho la atención y lo hablábamos con respecto a que una joven de 17 años que está todo el día con la madre, pero a la noche vive sola. Todos son conocidos porque recién lo escuchábamos al tío y decía que no se conocen, pero sí se conocen de salidas de la noche. No uso textualmente esa palabra, pero que no tenía ningún tipo de relación. También sabemos, por ejemplo, que la hermana de él vive frente a la casa de la madre, o sea que todos se conocen, está todo como muy confuso. Y bueno, y esto, él pensó que la había matado cuando ella simula un desmayo para poder salvarse. Por eso su tío recién dijo que ella lo que manifestó es que Dios le dio una nueva oportunidad porque justamente lo que sucedió fue sumamente grave. Son como muchas cosas juntas que te generan mucha, pero mucha duda. Exactamente. Realmente hay mucha confusión en el caso para poder esclarecer cómo se origina este conflicto y el porqué de este salvaje ataque de este joven de 19 años. Ellos, más que confirmados, que se conocían. ¿Por qué? Porque las casas no tienen mucha diferencia. Ni siquiera hay una cuadra de distancia de la casa del atacante con la casa de la mamá de esta chica que la habitación o este cuarto que la mamá le termina comprando, según lo que nos contó ella, para Milagros, tampoco está muy lejos de ahí. Están a media cuadra, son todos vecinos y se conocen, no solo de la noche, sino también durante el día. Ellos, al transitar en la zona, se ven. Y además también la información que nosotros estamos recibiendo de a poco, y esta es información exclusiva, que esta joven, Milagros, conocería o conoció en un momento al hermano de su atacante, una persona también de mayor, vamos a decir mayor que ella, porque tendría 25 años, esta persona de que ellos estaban entablando una relación, no era confirmada ni tampoco la familia estaba al tanto de esta relación que Milagros, con el hermano de su atacante, estaban entablando. Lamentablemente, esta persona, es decir, el hermano detenido ahora, falleció hace no mucho, y se cree que por este lado viene este salvaje ataque ahora de este joven de 19 años, que reitero, continúa detenido en la comisaría de Vilela. Me sumo a esto que planteaban ustedes, ¿no?, de muchas dudas, y seguramente la fiscal cita a declarar a la madre y probablemente va a citar a más personas porque tiene que tener todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y digo, todas las hipótesis, pero además todos los elementos de prueba para poder definir cuál va a ser finalmente la acusación que va a hacer contra este joven. Digo, cobra mucha, mucha relevancia si tuvo o no la intención de matarlo, porque si efectivamente se comprueba eso, estaríamos ante un homicidio en grado de tentativa y no unas meras lesiones, como por ahí se puede comenzar a investigar inicialmente esto. Y además, otro dato que va a tener que corroborar la fiscal es si finalmente había o no un vínculo, porque en caso de que haya un vínculo, todo se agrava, ¿no?, justamente por este vínculo en materia procesal penal, digo, en cuanto a la calificación del delito que le puedan imputar. Y el tercer dato, que lo mencionaba la familia y también vos lo mencionaste, la cuestión de la droga. Por lo que se sabe, la cuestión de la droga atraviesa toda la historia, ¿no? Y habrá que ver también si este joven estaba o no bajo efectos de la droga y cómo eso puede influenciar en una eventual condena a posteriori. La cuestión de la droga, lamentablemente, en Vilelas no es novedad. Es una de las localidades que está contaminada por la droga desde hace mucho tiempo, como pasa en muchas ciudades, en muchos pueblos de la provincia de Chaco, lamentablemente. Pero venimos contando historias repetitivas de jóvenes adictos que, lamentablemente, cometen hechos realmente aberrantes. Esta, lamentablemente, es una historia más en donde la droga aparece tristemente como protagonista de un hecho aberrante, ¿no? Y muy violento y muy triste, por cierto. Ante, por lo menos, la mirada casi sin atención de las autoridades locales, ¿no? Porque hasta ahora no se han expresado absolutamente nadie. Parece como que la cuestión de la droga no les preocupa a las autoridades municipales. Por lo menos es lo que se percibe en este tipo de historias, ¿no? Y sobre todo cuando afecta a los más jóvenes, donde de una u otra forma no tienen otra salida y piensan que la droga es ese camino que los va a llevar a algún lugar. Porque eso, bueno, eso estaría muy bueno después poder analizarlo y sería como un capítulo aparte. Pero cómo modifica y cambia el actuar de los más jóvenes, logrando que no estudien, logrando que no trabajen y justamente logrando que hagan este tipo de hechos. Sería muy importante también que desde el municipio salgan a hablar a algún referente para... Sí, sí. Pero además una nula reacción. Digo al municipio. Estamos hablando de hechos gravísimos. Es algo muy grave, sí. Muy graves y no hay reacción. No les preocupa. Parece no preocuparles. Cuando nuestros equipos van a Puerto Vilelas, porque ha pasado en otros casos similares, nadie quiere hablar por miedo. Tiene miedo desde el almacenero hasta el comisario del pueblo. Y lo bueno que sería, porque justamente el silencio lo que hace es que haya muchas hipótesis, que algunas pueden ser ciertas, otras no, y justamente la voz oficial es la que va a aclarar cualquier duda. Sí, sí, sí. Es así. Juan, bueno, continúa declarando esta mujer. Seguramente habrá definiciones de la fiscalía en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? Y por lo menos la primera definición que tiene que ahora confirmar la fiscal, la doctora Irala, es que Carátula le va a poner a este caso porque con las declaraciones de la víctima en la que ella manifiesta que este atacante tenía clara intención de asesinarla, seguramente ya la carátula va a tener que cambiar. Así que me imagino que una vez que termine de declarar la mamá se va a dar a conocer este cambio de carátula y además también los pasos a seguir. Primero a invitar, que de hecho ya lo han hecho en el transcurso de la mañana, porque la mamá, perdón, llegó a fiscalía a las diez y media de la mañana acompañada por un grupo de vecinos y familiares quienes primero se manifestaron y después quedaron en apoyo a la mamá. Y en el transcurso de la mañana entraba y salía el ayudante fiscal a preguntar más datos, a decir, hay uno que tenga... porque por ejemplo en el transcurso de la mañana salió este ayudante fiscal y dijo, la mamá que está arriba está declarando y ella manifestó que hay mensajes del atacante que la amenazaba a ella. ¿Alguien de ustedes acá tiene esos mensajes? Por lo que le preguntó. Sí, le dijo una chica, bueno, vení. La invitó a subir a que esté arriba junto con la mamá que está declarando. Es decir, están recabando pruebas que la mamá va contando y bueno, me imagino que van a tratar de encaminar así la investigación y para poder ver qué responsabilidad le va a caber al final a este joven que se encuentra detenido y que por lo menos es por ahora el único detenido. Juan, es que es sumamente importante el testimonio de los vecinos, de los, no digo amigos, pero sí de los conocidos que realmente conocen cuál es el movimiento que tienen las dos personas que están involucradas en este caso, tanto Milagros como el agresor. Es un lugar chico, encima viven cerca, se conoce cuáles son los movimientos que tienen, cuáles son las salidas que tienen. Me parece que de a poquito, este fue el primer llamado, hay un mensaje amenazante, pero hay conocidos del lugar que de a poquito, si el temor se va yendo, van a empezar a hablar y me parece que ese testimonio también va a ser muy clave de cómo se manejaban. Y además, perdón, Juan, además hay una historia y un conflicto que no se ha resuelto por lo que nos contaban, de que la víctima conocía al hermano de su agresor y una muerte allí, de esta persona, que parece ser en principio el motivo de todo este ataque tremendo. Exactamente. Los familiares y los conocidos de esta joven, a los medios de comunicación, no nos han contado específicamente ese origen, más allá de que nuestra investigación termina dando con esto, en que esta joven ya se conocía con la familia del atacante, es decir, con el hermano, persona que hoy en día ya no existe porque murió. En principio se hablaba de una sobredosis, y luego se terminó hablando de un caso de dengue. Murió en extrañas circunstancias, ¿no? Exactamente. El atacante, a la hora de atacarla a Milagro, que ella también comenta esto en la denuncia, ella manifiesta que el atacante le dice, esto te pasa por lo que le hiciste a mi hermano, ¿no? Como modo de venganza, la atacaba, la abusaba y la golpeaba con este martillo. La verdad que es de confirmarse esto en la fiscalía y que lo cuenten ellos los familiares, porque como vos decías, Guillo, hoy al inicio hay muchísimo miedo. Nosotros no podemos dialogar con el vecino, con otros familiares, porque tienen miedo al salir a los medios de comunicación. Pero me imagino que frente a la fiscal van a poder contar más en detalle esta relación, este vínculo que había con Milagro, esta joven víctima, y así también con el atacante. De ser así, por supuesto que va también a tomar otro rumbo la investigación y va a quedar un poco más esclarecido de cómo viene este brutal ataque a esta joven. Bueno, recién su tío decía, ¿no? Que lo que están pidiendo, que ella está muy asustada, los familiares no tanto, pero lo que están pidiendo, por ejemplo, es que haya más cámaras en el lugar, más policías en el barrio, justamente para poder resguardarlo frente a esta situación. Y es una zona como asentamiento, un barrio que recién está comenzando a caer. Por lo tanto, claro, no hay mucha iluminación, están un poco retirados del casco céntrico de Vilela, por lo tanto, se pide más seguridad y más iluminación a la noche, porque este hecho ocurrió a la noche en plena oscuridad allí en el barrio y en la casa de esta joven que, lo reitero, no es una casa muy segura, es tan solo una habitación en donde la puerta tampoco no es muy segura. De hecho, Milagro tenía su cama en el piso, digamos, estaba comenzando a querer construir. Allí su casa, bueno, me imagino que va a poder hacerlo. Gracias, Juan. Por favor, chicos, hasta luego. Hasta luego, vamos a seguir muy de cerca. En este caso, esta joven de 17 años, un hecho aberrante, tremendo, está golpeando a la localidad de Puerto Vilelas.